Las cosas no le fueron buenas a John Huston tras el estreno de Cuando éramos extraños de 1949. Inspirada en la revolución cubana en contra de Gerardo Machado, la película al final muestra a su protagonista siendo abatido en vísperas del movimiento de La Habana. De acuerdo a su director, la violencia bajo ciertas circunstancias puede volverse un honor y justificada moralmente. Situación bastante naif y justificada considerando la poca información respecto al régimen de Machado suplido por Batista, que era panco lo mismo. Pero a pesar de esto, una muy avanzada para la América de los años 50. Esto no fue en vano porque la película resultaba extremadamente controversial. Los grupos críticas de derecha e izquierda la atacaron, siendo muy notoria la reseña del Hollywood Reporter, quien antes ya había acusado al Tesoro de la Sierra Madre de detener líneas comunistas y que ahora encontraba la película un panfleto vergonzoso de la dialéctica marxista. Es el plato más descarado de teoría roja que se ha servido a una audiencia afuera de la Unión Soviética. O sea, no les gustó la película. No solo los críticos le tenían pavor. El FBI temía que la película incitara a la revolución para destronar al gobierno norteamericano y el Departamento de Estado rechazó la propuesta de Houston de mostrar la película en el festival de Praga de ese año. Houston tenía dos opciones, o dejaba de dirigir o suavizaba su discurso. No hizo ninguna de las dos. John Houston estaría adaptando La jungla del asfalto al lado de W.R. Burnett, un libro que fue un éxito en ventas del año pasado y que había sido obtenido por los estudios de la MGM. Houston adaptó el material al lado de Ben Maddow, un estudiante de izquierda de la Universidad de Columbia que había estado realizando panfletos políticos para posteriormente intentar una carrera de guionista durante los años 40. Houston no tendría problema a la hora de compartir el trabajo con el joven, creando una simbiosis que funcionó bastante considerando la agresividad temática que presenta el filme. La jungla del asfalto nos traslada a una ciudad en medio de Chicago y nos muestra una visión de los criminales jamás vista. Es cierto que estos roban, pero son presa de la ciudad que no los olvida y los victimiza a cualquier instancia. Y estos solo tienen de consuelo lo que su vida alejada del crimen sería, alejada del moho y la sociedad, alejada de la jungla del asfalto. Conocemos su entorno y simpatizamos de inmediato con ellos, sus aspiraciones, que chocan en demasía con la policía del lugar quien ha visto a estos como monstruos y nada más que eso. En la jungla del asfalto los papeles se invierten y los criminales con un código de honor terminan siendo devorados por las circunstancias de corrupción que pulula dentro del sistema judicial. Todo el cast es maravilloso. La jungla del asfalto es popular por la aparición de Marilyn Monroe en una de sus primeras películas, de hecho esta sería parte de la mercadotecnia del filme, más que los más actores. Y a pesar de tener solamente dos escenas, es bastante memorable como una dama de compañía sugerente de andar inocente ante las injusticias de las que forman parte los hombres de este mundo de porquería. Porque los hombres son notorios fallos. Cada uno tiene un problema que para su momento de gloria termina enfrentándolo de manera inevitable, casi en un castigo divino. Quizá siendo el más lastimero e impecable el trabajo que hace Sterling Hayden como Dix Handling, un personaje que reafirma el problema de la masculidad desde ese entonces. Un hombre perturbado por el sistema a tal grado de que sirve como chivo expiatorio, que no conoce otro camino que no sea el de la violencia, desaliñado y de mirada perdida que le impide ver a una mujer que se deshace por él, ensimismada en su fantasía de regresar al punto en donde era feliz, cuando no había problemas de por medio, cuando un caballo era su mayor problema. Punto superpajo. A esto se le puede sumar el factor de innovación, considerando que también la película antecede mucho a las películas de robos. Podemos ver cómo traza a los criminales como personajes ambiguos y de una manera muy novedosa dentro de la forma de filmar de Houston. La película se deslinda de un score la mayor parte del tiempo y sobre todo en la secuencia de robo los personajes no entablan diálogos, con Houston queriendo detallar cada movimiento con una tensión que se rompe justo en el momento exacto, cuando oyes las signas de potencia. De hecho, de manera curiosa, Riffy Fee se robaría esta forma de filmar de acuerdo al propio Houston. Houston creó un filme innovador a pesar de las restricciones del código de producción moralista que ya hemos hablado varias ocasiones, quienes le pedían cambios en el guión a como de lugar. El Doc no podía ser un viejo rabo verde que se veía derrotado por ver mujeres danzando en una cafetería, tenía que ser un personaje patético que añoraba su juventud. Y quizás el más curioso es el que le pedían en torno a la sexualidad bombástica de Marilyn Monroe. Es obligatorio que las partes íntimas del cuerpo de esa mujer deben ser cubiertas en toda ocasión, sobre todo los pechos. No debe de haber alguna escena en donde Emmerich la acompaña a su cuarto ni ninguna sugerencia de intimidad. A eso se le sumaba la notoria violencia de la película, que de manera irónica se presentaba por parte de la policía. Los protagonistas nunca hacen un acto cruento, incluso uno de ellos defiende a un gatito. Y hasta terminan siendo víctimas de las balas que las van deformando en medio de la presión de no poder buscar ayuda médica. Pero para la censura esto no importaba. Por supuesto, las peleas con Louis B. Meyer, quien no dejaba de decirle a Houston que su película mostraba un lugar tan sucio y desalmado que, pues, ¿a qué alma le gustaría estar por ahí en su sano juicio? Porque claro, todos tenemos mansiones, ¿verdad, Louis B. Meyer? Idiota. A pesar de esto, los reportes de reseñas de los previos fueron bastante generosos, con los críticos alabando a la película de a quien antes tenían como enemigo número uno de la nación. El Newsweek declaraba a Houston el director más creativo de Hollywood. Esto poco importó para el FBI, porque casi todos los actores presentes en la jungla del asfalto fueron presos de la lista negra. Sobre todo para Houston, quien para 1952 terminaría abandonando Estados Unidos. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, se me acaba de meter una pestaña en el ojo. Nos vemos.